Al llegar, al esperar, nueva fuerza yo te estrés y me levantaré como la sanidad por el poder de tu amor Yo quiero ver, cara, cara, amor Señor, mi conocer así va a sentir en mí Prepárate Señor, prepárate Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor Solta-me con tu amor Solta-me con tu amor Solta-me con tu amor Solta-me con tu amor En mirar bien Tu amor En mirar ahora Sea rarán Te enamor Cuentrada No por el poder de tu amor Solta-me con tu amor Solta-me con tu amor ö ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!